Yo estoy siempre en la pelota Yo sé que seguirás la vida criticando Tú seguirás la vida criticando En el infierno te están esperando Porque del diablo te estaba hablando Maribel Tú seguirás la vida criticando Pero sujétala, 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 sujétala Que a mí me estás quemando, Manolito Tú seguirás la vida criticando No te das cuenta, no lo estás viendo Pero tu lengua te está creciendo, Coco Tú seguirás la vida criticando De bonitillo siempre pimpiando Y ahí en la esquina siempre buceando Ya tú lo ves Tú seguirás la vida criticando Tú seguirás la vida criticando Criticando, criticando, criticando Criticando de María Magdalena Conmigo está acabando Tú seguirás la vida criticando Conmigo está acabando Ya tú lo ves Tú seguirás la vida criticando Ave María te están velando Ave María te están velando Maribel Tú seguirás la vida criticando Qué cosa rica siempre gozando Qué cosa rica está criticando Y ya tú lo ves Tú seguirás la vida criticando ¡Gracias!